Mi nombre es Nataniel, trabajo en el Centro Académico de Opinión Pública. Me tocó hacer lo que es la entrevista de salida, es decir, una pequeña encuesta que más que nada se deriva a lo que es datos estadísticos para que las personas entrevayan sabiendo quién va arriba de las elecciones y tanto como para evitar un acto de corrupción en lo que es la zona, en este caso me tocó Charcas, San Luis Potosí. Bueno, pues pedimos permiso, tenemos los permisos registrados con la firma electrónica, cualquier número que se pueda registrar para que cualquier persona se pueda enterar de qué estamos realizando. Al comentarle esto al oficial, pues el oficial hizo una llamada donde respondieron muy rápido, donde no tenían ni siquiera nada de tiempo de haber marcado y ya le estaba contestando a la persona, donde realmente el número está un poco saturado por lo mismo porque estas son encuestas a nivel nacional. Entonces la persona no tuvo la oportunidad seguramente de hablar con esa persona y nos corrió, mostrando obviamente pues armas. Y la otra persona, el otro oficial, nos comentó que si nos volvía a ver por ahí pues nos iban a subir a la patrulla. Lo cual no es la primera vez que hago este tipo de encuestas, nunca habíamos tenido un problema así y se me hace muy extraño que haya personas que sí están comprando votos y a esas personas no les hagan nada. Estaba muy visual, al frente de toda la votación estaba una señora dando dinero incluso, o sea, yo estuve todo el día incluso en frente de la casilla y se podía ver cómo la señora pasaba de enfrente, atrás, en frente, atrás dando dinero a algunas personas, no daba. Y se veía, incluso había otra chica que estaba tratando de tomar fotos, viendo esto y dice, es que yo vengo de un partido para ver que no pase esto, específicamente de otros partidos. Se pusieron muy pesados, llegaron personas ya ni de la policía municipal, llegaron como otras personas a correr, entonces le tomaron foto a mi INE, entonces fue como si varias cosas que hubo. No te dejaron hacer la entrevista, te decían que era ilegal, te decían que no podías, te decían que la jefa no te dio permiso cuando a mí se me dio permiso, entonces era como de policía o jefa, y estuvo todo este inconveniente con ellos. Te decían que la credencial no servía para nada, te decían lo de la firma electrónica igual que comenta él, se agarraron muy, muy, muy feo. ¿Van a esperar alguna autorización que les llegue del INE? Bueno, lo que estamos esperando ahorita es, pues sí, la autorización de la persona del INE ya la tenemos, que es el jefe Roberto, entonces, pues realmente el permiso lo tenemos. El problema es que, pues los oficiales de aquí no están con el INE, no son personas que se vayan más que nada a lo que es, lo que quiera el pueblo, son personas que quieren algo, se están encargando de otra cosa, por algo no están dejando trabajar. No están leyendo acreditaciones, o sea, le entregas un permiso, una acreditación, no te la leen, o sea, te ven, apenas que dicen acreditación, ya te dicen, sabes que no es válido, y vámonos. Ellos quieren que ya estemos ahí, ya está, colocan las lonas, y entonces, ¿cuál es el trabajo que se está evitando de la corrupción en Charcas? Bien.